Música Aleluya, cuanto bendicen a Dios en esta hora Yo necesito que tú te pongas de pie, vamos a por lo menos exaltar su nombre unos 30 segundos Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer dentro de ti Let the Holy Spirit do whatever He wants to do in your life because He wanna touch you tonight Oh He wanna show you the way, oh Aleluya Él te quiere enseñar la forma correcta como debes de hacer las cosas, como debes de caminar Me siento muy agradecido, muy contento, gracias al pastor que me habló casi como a las 3 de la tarde Mi cuerpo se puso todo caliente, yo dije, él si no estaba jugando Era cierto que a la última hora te iba a marcar Estoy felizmente casado, mi esposa y una mujer de Dios Es la bendición más grande que Dios me ha podido dar Y para mí es un privilegio poder expresarme de la manera como Dios quiere que me exprese Así que cierra tus ojos en esta hora, reconoce que él está aquí Reconoce que estamos bajo su presencia Reconoce que él es nuestra autoridad Reconoce que él está por sobre encima de todas las cosas Él está por sobre encima de cualquier dificultad Él está por encima de cualquier tormenta que puede venir a tu vida Así que no te atemorices Porque el Espíritu Santo de Dios te va a empoderar Y te va a enseñar a ser fuerte y valiente Como lo hizo con Moisés Somos unos jóvenes, como estaba diciendo el pastor Que le estamos creyendo a Dios por lo nuevo que él tiene para nosotros Somos unos jóvenes que le estamos creyendo a Dios Que aunque el Moisés nos murió por el Josué que está dentro de nosotros Va a salir Espíritu Santo de Dios Hoy Dios nos está preparando para lo nuevo, lo fuerte que él tiene para estos tiempos ¿Verdad? Y hace aproximadamente alrededor de cinco años Dios me alcanzó Mi vida no tenía sentido Es por eso que yo me gozo, me regocijo Hablar de esa persona Hablar de Jesús Para mí es un privilegio estar representándolo a él aquí en la tierra Porque parecía que todo a mi alrededor estaba oscuro Ya no tenía salida Yo me sentía atrapado Pero vino él y le empezó a dar sentido dentro de mí Y me empezó a hacer ver las cosas de una manera diferente Me empezó a conquistar y me empezó a reanimar una vez más Y es por eso que ahora yo lo exalto Y le digo cuán grande, cuán maravilloso tú has sido para conmigo Y yo creo que todos aquí tenemos un motivo, tenemos una razón por la cual Reconocer que él es nuestro Dios Y reconocer que no solamente estamos aquí recibiendo Sino que estamos aquí siendo enseñados Para un día poder ser, estar lleno Y no solamente estar lleno Sino estar empoderado de su Espíritu Para poder manifestar su gloria Para poder manifestar su presencia A través del Espíritu Santo Oh, through the Holy Spirit Hallelujah Amánse Yo no sé cuántos aquí quieren recibir Algo nuevo de parte de Dios Pero yo estoy creyendo que Dios va a hacer algo contigo esta noche Hacete que siéntate Solo tengo un poco de tiempo Hallelujah Voy a empezar a leer aquí algo que estaba leyendo Y me llama mucho la atención porque Dios le aparece a un Moisés Que sale de una tierra de esclavitud Y él sale por ciertas razones Tuvo que huir, verdad Moisés no, ya para los egipcios Él ya no era nada Era un cero en el desierto, verdad Pero que bueno es Dios Que se le aparece a él Mientras él estaba haciendo Algunos quehaceres para alguien De repente nosotros nos encontramos Trabajando para alguien O haciendo mandados para alguien Pero que bueno es Dios Que él quiere que nosotros Empecemos a dejar lo que estamos haciendo Para alguien Y hacer algo que ya tiene preparado Para que lo hagamos para él Aleluya Porque el propósito de Dios Es que nosotros aquí en la tierra Nos expandamos Y hagamos crecer su reino Hagamos que esa mía Esa mía se expanda Por sobre todo los rincones de la tierra Y me imagino que Moisés Andaba bien distraído O bien ocupado en sus creceres Haciendo todo lo que su suegro le hacía Apacentando sus ovejas Teniendo cuidado de ellos Pero Dios se le aparece Y le dice Que él tenía algo para con él Y era que el propósito de Moisés No era morir apacentando ovejas Era morir haciendo la voluntad de Dios Y Dios nos está llamando En estos tiempos Para que nosotros crezcamos En su presencia Y muramos haciendo su voluntad Aquí en la tierra Espíritu Santo de Dios Otra persona que Que a mí Me encanta es Es María Verdad Una mujer apartada por Dios En Lucas Lucas 1.39 La Biblia dice que En aquellos días Levantándose María Fue de prisa En la mañana A una ciudad de Judá Y entró en casa De Zacarías Y saludó a Elizabeth Y aconteció Que cuando oyó Elizabeth La saludación de María La criatura Saltó En su vientre Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Aleluya Y nosotros Estamos creyendo De que Estamos llenos Del Espíritu Santo Pero no solamente Eso no solamente Es para nosotros Sino que es para Reflejarlo a Él Y que la gente Que nos escuche Pueda ver Que nosotros Somos diferentes Y tenemos Algo de parte de Dios Que nos identifica Que tenemos La luz Del Espíritu Dentro de nosotros Que tenemos La presencia Dentro de nosotros Y muchas veces Nosotros nos podemos Llenar de De diferentes cosas Que no sea El Espíritu Santo Nos podemos Llenar de crítica Verdad Nos podemos Llenar de mentira Nos podemos Llenar de vanagloria Pero que bueno Que María Le hizo caso Al ángel Y le dijo En aquí Verdad Haz lo que tú quieras Para conmigo Y el resultado De ella Fue que Fue llena del Espíritu Y a causa de eso La criatura Que había dentro De Elizabeth Brinca Y la otra mujer Fue llena del Espíritu Espíritu Santo Entonces Ese es el lema De nosotros En esta noche En esta hora Que seamos llenos Del Espíritu Santo Para que la gente Que nos escucha Tú que estás allí Que nos estás escuchando El lema tuyo Es que seas lleno Del Espíritu Santo Para que Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú andes Las personas Puedan ser llenas Y se pueda meter El Espíritu Santo Dentro de ellos Y pueda hacer La manifestación De su gloria Dentro de todo El contorno Que tú te andes Moviendo Dios mío De la gloria Tengo que ser Muy cuidadoso Aquí Y Entonces Yo quiero Hablarte Acerca de todo esto Pero quiero Llevarte Al último Toque Que es Jesús Y Bajo el tema Cuando la paloma Nos cae Encima A nosotros O sea Cuando Cuando el Espíritu Nos viene Dentro de nosotros Y empieza A tratar Y a sacar Todo aquello Que impide Que su presencia Que su gloria Se manifieste En nuestras vidas Entonces El propósito De Dios En nuestras vidas Es que nosotros Aprendamos A vivir Dependiendo de Él Y aprendamos A ser obedientes Y no dejar Que la vanagloria Se nos suba Dentro de nosotros Porque entonces Lo que va a pasar Es que nos Otra vez Tenemos que empezar De cero Porque Lo que Dios Quiere dentro de nosotros Que aprendamos A ser humildes Y entendidos Imagínate Que alguien Siendo Rey Decidió Hacerse hombre Alguien Teniéndolo todo Decidió Hacerse pobre Nacer como cualquiera De nosotros Sin nada Oh pero Venció todo Lo único Que no pudo vencer Jesús Y Yo estoy seguro Que lo único Que no pudo vencer Jesús Fue el amor Porque cuando Jesús estaba En el Orando La última oración Que hizo Él le dice A Dios Pasa de mí Esta copa Pero que no sea Tu voluntad En todas palabras Le estaba En pocas palabras Le estaba diciendo Realmente Yo no quiero morir Pero quiero Que mejor sea Tu voluntad Y por amor A todos los que vienen A todas las generaciones Que vienen Es mejor Que yo me entregue Aleluya Y hay muchas Cosas Dentro de nosotros Que no queremos Que mueran Y es que no hemos Aprendido A tener el amor Que Jesús tenía No hemos Aprendido A decirle a Dios Pasa de mí Esta copa Pero que no se Hagan mis planes Yo tenía planes Yo tenía planes Dentro de mí Sí Yo tenía planes Pero mejor Le dije a Dios Que no sean Mis planes Es mejor Que sean Los planes Tuyos Porque entonces En el cielo En el cielo En la tierra Se va a contar De las proezas Que tú hiciste En mí Aleluya Yo no sé Cuántos Ustedes Están siendo Bendecidos En esta hora Pero yo siento Que yo estoy Siendo bendecido En esta hora Aleluya Y entonces Por amor A nosotros Era tan grande El amor Es por eso Que el amor Lo sobrepasa Todo Puedes tener Todo Pero si no tienes Amor No tienes Nada Entonces Jesús le dice Yo estaba llorando Estaba triste Tal vez Tú te encuentres En la situación Que Jesús estaba Señor Pero es que Yo no quiero Soltar Tú sabes Que me conviene Ah Pero Dios Te está diciendo Let it go Let it go Let it be me In your life Yo no hablo inglés Casi no hablaba inglés Pero le creía a Dios Y empecé a hablar inglés Estudio dos años Y yo soy loco Le creía a Dios Dios me habló de ella Y era muy difícil Pasé Eran muchas lágrimas Dentro de mí Yo le decía Señor Pero Pasa de mí esta copa Pero Dios me decía Aguanta un poquito más Aguanta un poquito más Y entonces Yo aprendí a aguantar A aquella diosa Yo pude renunciar Pude renunciar Prácticamente Yo tenía una compañía Tenía un negocio Tenía cualquier cosa Podía renunciar A la evangelio ¿Verdad? Yo me sentía realizado Pero Yo quería que Jesús Que Dios Hiciera la voluntad En mi vida Y ese es El lema De nosotros Eso es el propósito De nosotros Aquí en la tierra Que Dios Haga la voluntad Su voluntad De él Dentro de nosotros Y entonces Después Como 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 la Biblia Lo especifica aquí Eso Lo voy a leer Un último versículo Para ya terminar Pero Jesús por amor Decidió morir Para que nosotros Hoy en día Vivamos Y vivamos Bajo su presencia Bajo su gloria Dios tuvo que ir a buscar A María Para meterle A Jesús Dentro de ella Moisés tuvo que caminar En el desierto Para poder Y se chocó Se encontró Con la presencia De Dios Su vida No fue igual En Egipto Ya parecía De que Moisés No tenía sentido Pero Se encontraron Con una sorpresa Que Moisés Ya no iba solo El poder de Dios Iba con él Puede ser que Para el mundo Tú ya no tengas sentido Pero déjame De darle una noticia Al mundo Que se va a encontrar Con una sorpresa Tus amigos Se van a encontrar Con una sorpresa Porque Dios Está contigo Tú ya no eres igual La gente va a decir Oye pero What happened with this guy What happened with this girl Oh it's because The Holy Spirit Is with her Hallelujah Yes The Holy Spirit Es el Espíritu Santo De Dios Y entonces Jesús fue lleno Ojo aquí porque Mucha gente Se puede confundir Acá Con la llenura Y el poder Son dos cosas Diferentes Jesús Nos llena De su presencia Para que nosotros Aprendamos A ser instruidos Por él Para que aprendamos A resistir A resistir Al diablo Y que él Huya de nosotros Así como lo habla En Lucas 4 Que dice que Él fue lleno De su presencia Y fue llevado Al desierto Pero como estaba lleno Tenía la fortaleza La fuerza Para resistir Tentaciones Entonces nosotros Estamos jóvenes Lo que tenemos Que preocuparnos Es tener la llenura Para ser fuertes Para que un día Para cuando llegue la hora Podamos ser empoderados La Biblia dice aquí Que Y Jesús volvió En el poder Del Espíritu A Galilea Y fue Difundida Su fama Por toda la tierra De alrededor Entonces es el poder Después de la llenura Viene el poder Y es donde nosotros Vamos a empezar A manifestar Su presencia Su poder Sus milagros Sus maravillas Sus prodigios Y es donde El Espíritu de Dios Nos va a empezar A expandir Pero tenemos que Ser fuertes Resistir al diablo Y hacer que Dios Haga su voluntad Dentro de nosotros ¿Cuánto lo están creyendo En esta hora? ¿Cuántos creen que Dios Va a hacer su voluntad Dentro de nosotros? ¿Cuánto creen que Dios Es el que va a tratar Contigo Con tus problemas O con tus dudas Con tus dificultades El Espíritu de Dios O está buscando Gente violenta Gente que la aprenda A creer a Él Porque el reino De Dios Es de aquellos Que se atreven A creer a Dios El reino de Dios Es de aquellos Que deciden Por lo menos Entregarle tres horas En la noche A Dios Es de aquellos Que deciden Oye, pero yo me tengo Que incomodar Y voy a buscar a Dios Déjame llamar a esta persona Para ir al monte Aleluya No importa que los mosquitos Me piquen Pero hay fuego Hay leña Para poder calentarnos Y aprender A buscar la presencia De Dios Pero Dios No te va a llenar Si tú no te Enfocas O tú no te levantas A creerle A Él Y es que Dios Está pasando En nuestras casas Todos los días Y nos está Queriendo empujar A que aprendamos A creer a Dios A vivir Por fe Porque La promesa La tierra prometida Que Él tiene Para cada uno De nosotros Se va a cumplir Si aprendemos A ser valientes Y a derrotar A todos aquellos gigantes Que quieren Ponerse dentro A nosotros Pero es que no vamos A estar solos Porque Él Va a estar con nosotros Y Él está con nosotros Levántate en esta hora Porque ya terminé Lo voy a entregar A la segunda persona Que sigue Dios mío De la gloria Yo estaba allí En esas sillas Dios me tocó Bien fuerte Y solamente Déjate tocar por Él Dile que Señor Ven a mi vida Por favor A muchos Tal vez me van a criticar Van a decir Esto es locura Pero déjame decirte Que Dios te dice Que es poder de Dios Entonces nos conviene Que lo busquemos Más a Él Para que Seamos fuertes Y que Su Espíritu Haga lo que tenga que hacer Con cada uno De nosotros Gracias Bendiciones Gracias a todos Gracias a todos